Gente del internet, bienvenidos a La Escena Podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial que soy muy fan y hace muchos años yo veía sus videos y hoy está bien chido poder platicar con ella. ¿Cómo estás, Reno? Qué chida presentación. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Estoy muy nervioso, de verdad. Cuando tenía unos 16 años, veía tus videos en Vine. Me encanta. Me siento honrado de estar acá y de conocerte y saber que la vida siempre da miles de vueltas y está padre cómo te conecta con las personas que admiras o que conoces o que ves. Y es muy lindo eso, ¿no? Sí, la neta, ese creo que es el poder más cañón del internet. Como que te conecta de alguna forma con todas esas personas que veías y logras, de cierto modo, cuando estás dentro de esto, humanizar a todas las personas. Porque mucha gente los ve como que, wow, graban videos y todo. Y es como que somos personas todos también. Sí, totalmente, ¿no? Y aparte, también de pronto cuando conoces a la gente en persona, te das cuenta de las cosas que pueden estar a través de la pantalla y cómo son en persona realmente. Y como justo esa parte de humanizar, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con conocer al otro en persona. Así que espero no defraudar la expectativa de mí yo hace tantos videos hace muchos años. No, aparte, era súper joven, yo era súper joven, ahorita platicábamos y casi tenemos la misma edad. Entonces, eso está interesante porque de alguna forma tenemos creo que los mismos conceptos de cómo ha crecido todo esto, el internet y la gente y eso. Entonces, creo que tienes el mismo concepto que yo, al menos por la edad, ¿no? De la misma generación somos. Oye, bueno, sé que empezaste a los 15 años que llegaste a la Ciudad de México. Sí. Se me hace bien admirable eso, de que te viniste buscando todo y, bueno, lo lograste, ¿no? ¿Puedes contarme un poco de esa experiencia de tu chiquita? Sí, totalmente, pues justo hay una parte bien linda de esta historia y es que yo anhelaba mucho salirme de donde yo estaba y no porque, o sea, ya ahora lo veo con más perspectiva. Tal vez en ese momento yo de la incomodidad de decir no me gusta, o sea, lo que estoy viviendo ahora en cierto sentido porque mi aspiración estaba más para, yo quería estudiar, yo quería trabajar, yo tenía muchas ganas de estudiar algo que tuviera que ver con el arte y yo estaba viviendo en una unidad habitacional en un pueblito que se llama Chicón Cuac. Y, pues nada, o sea, yo lo digo hasta el día de hoy como las redes sociales, pues definitivamente cambiaron mi vida, ¿no? Y cómo fueron el medio y el método para, más bien el propulsor para que yo pudiera cumplir como mi primer sueño que fue como mudarme y empezar a trabajar y vivir de lo que más me gusta. Y, pues de eso me siento súper agradecida, ¿no? Y todavía me acuerdo perfecto de cuando me entró esta llamada de que una marca me estaba contratando para algo, para hacer como un video y para mí todo ese mundo era súper nuevo, ¿no? O sea, como hacer publicidad como en redes sociales era así como, ¿qué es esto, no? No tengo idea. Pero me acuerdo perfecto que yo no tenía señal para que me marcaran, la misma historia que ahorita, que no tengo señal, pero bueno. Este, me marcaron y me subí hacia una antena y yo estaba hablando por teléfono con una agencia y me dijeron básicamente de que, Reno, pues te queremos contratar para que hagas esta campaña y te vamos a pagar tanto. Y yo así de, ¿qué? O sea, ya no voy a volver a necesitar dinero jamás en mi vida, ¿no? O sea, para mí fue así como no lo podía creer. Y ese dinero me ayudó a dar ese primer paso, a mudarme con mi hermana mayor y empezar a trabajar en lo que me gusta, a estudiar en lo que me gusta y a tener como ese primer impulso de poder hacer lo que más me apasionaba, ¿no? Y está lindo eso, ¿no? O sea, ver cómo esas oportunidades pues se abren y tú las tienes que agarrar y tienes que decir sí y sin miedo, ¿no? Porque también de pronto, pues en ese momento de mi vida, o sea, claramente me daba miedo vivir en la ciudad, vivir en un lugar que yo no conocía y así. Entonces fue muy lindo como salirme de toda esta comodidad y hacer algo distinto. Claro, y aparte es este sueño que todo el mundo tiene como de venir a una gran ciudad, como que el hecho de cumplirlo o de venir aquí impone un chingo, ¿no? Yo hablo, suelo hablar con muchos músicos y me pasa eso, ¿no? Como que viven en lugares más al norte o más al sur del país. Es como que, güey, me quiero ir a la Ciudad de México porque ahí es donde están las oportunidades, la gente que quiero conocer y realmente creo que sí es así y también creo que eso puede cambiar en algún punto cuando se acabe la centralización de la ciudad, no sé, en algún punto siento que se va a topar todo. O sea, como que las ciudades van a ser las mismas, pero sí, esa parte está bien interesante de cómo iniciaste y iniciaste en Vine, o sea, porque así fue como yo te conocí. Yo venía llegando de la secundaria y veía tus videos. Me encanta. Entonces, ¿cómo es eso? Porque esa plataforma de Vine te dio como un grupo de gente que estuviera al pendiente de lo que hacías y después te pasaste a YouTube y después desapareciste como en un laptop. Pero primero me gustaría hablar como de esa parte de los primeros pasos en las redes sociales, que siento que mucha gente de esa etapa te sigue hasta ahorita en lo que ya es como lo que haces en la música. Totalmente. Eso es lindísimo y me siento profundamente agradecida que justo eso, o sea, haciendo este breve paréntesis, es súper lindo ver cómo las personas pueden aceptar que un ser humano evolucione, ¿no? Porque yo cuando empecé en Vine, pues definitivamente lo que más me gustaba era dedicar mi tiempo a hacer reír a personas que están a mi alrededor. Y todavía lo hago, ¿no? O sea, si puedo, si doy risas, si no, pues ni pedo. Pero pues sí, justamente yo tenía mucho tiempo libre, yo estaba estudiando escuela en casa, en un método del gobierno que se llama INEA. Entonces yo tenía mucho tiempo libre y a mí me encantaba dedicar ese tiempo a hacer todo tipo de cosas, ¿no? O sea, iba a clases de teatro, hacía reír a mi mamá, o sea, me encantaba dar shows, como que siempre fui de la familia a la que se subía a la mesa a dar shows, ¿ya sabes? Entonces como que siento que lo de Vine, pues se empezó a dar de manera muy natural y por diversión. Y para mí creo que eso es algo clave recordar, ¿no? Que todo lo que haces te tiene que divertir de cierta forma, ¿no? Como no tenerle esta cosa a presión o como una expectativa de esto tiene que pasar, ¿no? O sea, como que no había un control en mí de lo que estaba sucediendo en Vine, como que yo simplemente lo hacía porque era muy divertido para mí. Y pues en un momento la aplicación se viralizó y para mí fue como ¡guau! O sea, de tener, no sé, 20 seguidores que eran mis amigos y mis hermanas, pues ya tenía 300 y yo 300 no tenía ni en Facebook, ¿ya sabes? Para mí 300 personas fue como mi primer shock de decir, ¿qué pedo? 300 son un chingo, o sea, no conozco a 300 personas. Y a partir de ahí, pues ya, o sea, llegó un momento en donde justo, o sea, empiezas a ver esa plataforma y empiezas a ver cómo crece, pero como que de cierta manera no mides que eso está impactando en otras personas reales, porque pues yo lo seguía haciendo desde Chikoncuang, ¿ya sabes? Y yo como que hacía videos y no esperaba que esos seguidores fueran como personas, ¿no? Y es ahí en donde de pronto pues empecé a salir a una plaza y me pedían una foto y yo decía, ¿qué? O sea, no puedo creer esto, ¿en qué momento pasó esto? ¿Por qué? O sea, y nada, es bien lindo, es bien padre conocer y humanizar a las personas que ven tu contenido y que no solo te comentan, sino que también cuando te ven te saludan y puedes platicar y puedes janear y hasta el día de hoy, pues es lo que profundamente me hace sentir más agradecida y feliz, ¿no? Como que realmente me llena. Digo, hay personas que me han contado que como que puede ser algo incómodo, ¿no? Que alguien como que llegue contigo y así como te salude, como que te puede poner nervioso. Pero a mí en lo personal me fascina como conocer a personas y platicar con ellas y saber que nos, o sea, ubicamos a través de los años, ¿sabes? Entonces es padre. Y al final es como que creo que cuando te pasa eso en la calle, creo que a ti te ha pasado de manera mucho más constante y por mucho más años. Yo soy muy nuevo en ese aspecto, pero sí sueles como darte cuenta de qué tipo de personas son las que están a tu alrededor, o sea, que siguen tu contenido y eso también te ayuda como a crear otras cosas, ¿no? Como que sabes de manera más física cuál es el target que tienes o el tipo de personas que te siguen y eso está bien chido, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y aparte puedes como, pues sí, o sea, conectar. Para mí, o sea, yo creo que algo que me encantaba de Vine era sentir esta conexión con personas aunque no estuviera físicamente con ellas, ¿no? Y como una, o sea, como que alguien viera los ojos de la cámara te hacía sentir como inmediatamente empático ante su contenido, ¿no? Y también generó, pues, una comunidad increíble, ¿no? O sea, convivir con Juanpa, con Mario, con Nat. Pues sí, o sea, conocer a estas personas que también han crecido muchísimo en lo suyo y que cada quien evolucionó como a un distinto camino, pero que ese momento pues quedó encapsulado en el tiempo de cierta forma, pues es algo muy padre, como que atesoró mucho. Sí, la neta era como esas comunidades de internet que se veía como que cada quien tenía un crew y todo y los de Vine eran como los chicos cool, incluso los más jóvenes también que estaban haciendo cosas nuevas que creo que la historia se va repitiendo porque ahorita está lo de TikTok y creo que también ya hay gente que hace eso, ¿no? Como que tienen sus teams de TikTokers y salen entre ellos. Y cuando acaba Vine, ¿cómo fue para ti esa parte en la que se acabó esta etapa y empezaste en YouTube? O sea, empezabas a hacer videos en YouTube, ¿no? Claro, pues sí. O sea, para mí fue como un proceso como... no sé si diría difícil, o sea, para mí yo siento que fue más como un proceso de entender que las cosas siguen cambiando y en ese momento de mi vida yo también estaba cambiando mucho, ¿no? O sea, yo me fui... Después de estar viviendo... Antes de vivir en la Ciudad de México me había mudado a Querétaro y ahí como que me había costado mucho trabajo acoplarme a la ciudad y a ese momento en mi vida. Entonces, yo también estaba viviendo una etapa de transición y creo que lo único que queda es vivirla y tener presente que lo único constante va a ser el cambio, ¿no? Y lo que ahora es TikTok, el día de mañana no lo va a ser y va a ser otra nueva aplicación. O lo que ahora es Instagram... O sea, no sé, como que las cosas en redes sociales siguen cambiando constantemente y en la vida también. Entonces, pues nada, lo abracé mucho. Tuve la fortuna de que justo las personas que me siguieron y que conectaron con mi contenido desde ese momento, como tú dices, siguen presentes hasta el día de hoy. Y para mí ese es el mayor regalo y es por lo que me siento profundamente feliz y agradecida. Igual lo pude ver en el bazar de bandas que estabas ahí. Mucha gente como que se te acerca y eres de esas personas que sorprende mucho cuando las conoces porque tienes una vibra así como súper energética y claro que sí, sí. Entonces... ¡Qué pedo! Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Entonces, como que mucha gente podría llegar a pensar muchas cosas de ti en internet, pero después es como que ¡guau! ¡Qué súper buena persona! La primera vez que te hablé fue en un evento de Universal Music. O sea, que te encontré ahí y te dije ¡Hola! ¿Cómo estás? Pero súper tímido. Y vi que eras una persona súper cool. ¡Qué chido! ¡Qué chido que ahora podemos estar así! Sí, totalmente. Después de que empiezas en YouTube hay una parte, hay un lapso como en el que te sales de todo y te pusiste a estudiar cine. Sí. Eso está chido. No sé, me llama la atención preguntarte por qué hiciste eso, ¿no? Porque cualquiera con una carrera que ya tenías establecida pues diría como que ¿Para qué estudio cine? Claro, claro. Total. Y eso es algo que puedo ver como tus estudios de cine los puedo ver en tus videos. Totalmente. Sí, pues es que híjole, yo siento que definitivamente hay personas que que no tienen tan presente esto de estudiar. Yo ya tenía un camino muy marcado, ¿no? Como te está yendo bien haciendo comedia, estaba muy dirigida hacia ese lugar cómico, espontáneo, ¿no? Y como de... Pues sí, como medio este personaje hiperactivo, pero yo quería indagar pero en mí, o sea, tal cual. Y siento que todo arte te hace de pronto voltearte a ver a ti y había algo que me daba cosquillita en el cine en cuanto a eso, ¿no? Y todo se dio de manera muy natural. Yo actué en una película y el director de la película era dueño de la escuela en la que estudié. Entonces, tiempo después yo lo contacté porque mi hermana quería estudiar cine y después mi hermana terminó estudiando psicología y yo en definitiva quería estudiar algo pero todavía no me decidía qué. Y entonces Juan, Juan Carlos Blanco me dice ¿por qué no te... ¿por qué no entras a estudiar cine? Y para mí pues fue como que no me la pensé mucho. O sea, en realidad el cine me apasionaba mucho y yo me di cuenta también que de cierta forma en redes sociales yo estaba contando historias. Entonces, para mí fue como que dije bueno, va, ¿no? Y lo peor que pueda pasar es que no me guste y ya me salgo y me hago way by, ¿no? Pero bueno, haz de cuenta que entré y sentí como un veneno de serpiente que una vez que entra a tu cuerpo ya no se te puede salir. O sea, yo sentí eso como ese disparo de creatividad y de buscar algo más allá de lo que ya tenía en mi vida cotidiana. Y fue muy duro también porque en paralelo pues obviamente pues la agencia con la que trabajaba tenía ciertas expectativas sobre mí de lo que tenía que hacer y de pronto pues también la demanda de mis estudios se convirtió como más pesada, ¿no? O sea, de pronto pues ya eran todos los días estar en la escuela desvelarnos en, o sea, editando programas lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Como usar programas que crashe antes que volver a abrirlos y así como que son estas cosas que uno no te dice nada, te dice, güey, estudias sin ellas la parte chida pero en realidad pues sí, requiere un esfuerzo y requiere tiempo y dedicación. Entonces, para mí fue muy importante como tener este parteaguas muy personal de decir yo necesito profundizar en mí para poder compartir algo que vaya más allá de lo que estoy compartiendo ahora porque esto claro que es divertido, claro que es noble pero no me llena del todo, o sea, a mí como que me empezó a gustar más esta onda de profundizar en el porqué de las cosas, el porqué de las películas, la relación que tienen las películas con la historia del mundo, literal, y pues nada, o sea, empecé a nerdear con eso y a clavarme más y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto, o sea, siento que de pronto hay una parte de ti que dices, bueno, pero tienes a todas estas personas que están esperando algo de ti pero también de pronto tienes que agarrarte el corazón y decir, pero esto es lo que quiero en este momento, esto es lo que me está llamando y sí, para mí fue una experiencia lindísima y siento que despertó muchísimo más este lado creativo desde otro lugar, desde otra visión y concepción, desde más ir a lo profundo para poder compartir quién soy realmente más allá de como solo compartir las cosas porque estás en un tren o porque está como sucediendo algo chido, no sé. ¿Consideras que esa parte de estudiar abrió, bueno, ahorita me lo dijiste pero que abrió mucho más tus ganas de crear o crees que influyó en crear cosas nuevas porque pues sé que sí te gustaba la música desde antes pero empezaste la música después de eso, ¿no? Como que fue como el parteaguas, ¿crees que fue el parteaguas para empezar en la música? En definitiva sí, o sea, muy chistoso, ayer me encontré a todos mis amigos de la escuela, hicimos una reunión porque fue el cumpleaños de un amigo, teníamos casi un año sin vernos o un año y medio y justo todos me decían, güey, o sea, te la vivías diciendo que querías hacer música, o sea, en realidad todos te decíamos, ¿qué chingados haces estudiando cine si quieres hacer música? Pero también como que había una parte en la cual yo siento que de cierta forma no estaba peleado, o sea, yo no estaba peleada porque en paralelo yo también estaba componiendo y seguía escribiendo y escribía más y escribía historias y poemas y estaba como en este florecimiento que tal vez en ese momento no me daba cuenta pero justo ahora que lo veo en retrospectiva digo, guau, o sea, sí, está en un momento muy creativo de mi vida en donde escribía todos los días, componía, rapeaba, veía muchísimas películas, o sea, entonces es bien padre tener ese como rush de conocimiento y de creatividad y como de impulso creativo de necesidad de decirle al mundo quién eres, ¿sabes? Entonces, para mí fue muy padre porque yo sabía que no era como el medio indicado pero sí sabía que me estaba despertando algo para encontrar de pronto mi propia voz en lo que hiciera, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lindo, por eso como que siempre yo hago la invitación a todas las personas incluso a las personas que no necesariamente se dediquen a hacer música o cine o arte incluso si son contadores puedes tener una vida muy creativa y puedes tener una vida que te detone ese florecimiento de tu ser en donde indagues en ti en donde descubras cuáles son las partes que conforman tu alma y pues eso está está chido. No sé si ya me fui muy diva, la neta. No, todo bien, todo bien. ¿Y cómo es que decides que la música, o sea, dices que desde siempre dijiste como que querías hacer música y cómo fue dar ese paso de ok, lo voy a hacer? Uy, pues ha sido un proceso largo, la verdad es que a mí como que siempre había una, pues sí, o sea, yo siento que a mí me generaba mayor vulnerabilidad como creer en mi voz me gustaba mucho tocar la guitarra pero sí me costaba mucho como sacar y proyectar mi voz y eso siento que tiene una vinculación directa con, o sea, con algo emocional, ¿no? Como sacar tu voz no solo tiene que ver con cantar bien y afinar porque eso obviamente lo vas tomando en clases de canto y capaz que agarras más confianza pero también tenía que ver con decir bueno, esta soy yo, o sea, esta es quien quiero ser realmente. Capaz que sí, que ahora soy divertida y que soy chistosa y así pero pues también existe una parte de mí que quiere como decir lo que vivo y lo que siento y lo que me pasa en la vida que no necesariamente es como feliz entonces a veces me asustaba un poco eso como entrar en estas vertientes que hablaran como de un amor pero que realmente fuera un amor que yo había vivido ya sabes o fuera un desamor que yo había vivido o fuera como una situación compleja, ¿no? o perder a alguien entonces pues yo siento que ha sido un proceso hay momentos en donde siento como que se lo empecé a decir al mundo hace como un año y medio que justo empecé a presentarme me di el ejercicio de presentarme como cantautora ante las personas como para ver qué pasaba y las primeras veces bueno, me hace cuenta que me sangraban los oídos como que decían no, no sé como que es un nervio interno porque te estás presentando como quien quieres que te vean ¿sabes? y como lo que quieres ser o como quién eres ¿no? de cierta forma entonces pues para mí ha sido un proceso pero ahora cada vez me siento más cómoda con qué es lo que me gusta y con qué lleva tiempo y con qué hay que ser pues constantes y para mí fue eso ¿no? o sea, fue como que salirme de la carrera saber que tenía muchas ganas de decir algo y de pronto inevitablemente decir bueno, llevo un rato ya escribiendo canciones cantándolas cantándoselas a mis amigos a mis hermanas pero pues creo que ya es momento de realmente compartirlo y de decirlo a más personas todo esto que mencionaste anteriormente me hace bastante ruido porque cuando vi el video que sacaste el de Alzheimer con la canción dije wow esto es una película o sea pues sí la neta fue un video muy chido fue un video que tomó tiempo de tejerse de hacerse porque pues obviamente son muchos factores ¿no? o sea la canción la escribí en un día pero fue la primera canción que produje entonces la produje en un año una canción me tardé porque quería que fuera perfecta y de pronto entendí y dije tengo que aprender a soltar más bien o sea aprender a soltar lo que lo que es porque no va a ser perfecto nunca y si no pues se nos va a ir la vida tratando de hacer algo que pues nunca llega a ser realmente perfecto entonces a partir de ahí de decir ya es momento de soltarla de dejarla ir de sacarla tengo contacto con esta Gina que es una mujer increíble que también estudié en mi escuela y empezamos a compartirnos estas historias de amores tóxicos y fue muy lindo conectar desde este lugar con esta mujer tan talentosa porque pues justo desde ahí se cuenta esta historia y obviamente para mí era muy importante eso o sea retratar como a través de que ves toda esta situación por más que la película justamente se repita y se repita y se repita tú sigas queriendo exactamente como pues estar ahí estar en ese ambiente y en ese lugar como tan tóxico y roto y es durísimo porque estar en una relación que está chafa o que te hace daño que te lastima pues sí es duro siento y aparte a mí me gustó mucho cómo metaforizaste esta parte de que a veces se nos olvida cómo las personas nos hicieron daño estando cegados por lo que queremos nosotros al final como que esa parte de tu canción se me hace bien cool porque mucha gente creería que es como una composición súper compleja y a lo mejor tú lo hiciste de manera muy inconsciente cómo fue el proceso de crear la canción porque o sea conozco la historia porque vi todas tus entrevistas que tenías pero me gustaría como que fueras un poco más allá de cómo lo creaste de cómo lo creé pues justamente en el método de la composición de esta canción fue muy lindo el proceso porque fue un día en el cual me senté con mi guitarra y mi voz y y me salió casi de manera natural y te puedo decir que esta canción ha sido la que más rápido he terminado de componer y en el momento en el que primero empecé como componiendo el o sea ya olvidé todas las veces que me hiciste daño ¿no? y empecé como componiendo el verso pero cuando cuando repetía como este olvidar o sea ¿por qué olvidas las cosas? como que se quedó en mi mente y hace cuenta que sentí como bajó esa palabra de que es una enfermedad al final ¿no? entonces dije wey es mi puto Alzheimer o sea es mi puto Alzheimer me detuve y como que sentí un poco de magia en eso o sea hay como una sensación cuando estás componiendo que al menos yo como que siento de pronto como mi o sea como mi vientre o como esta parte del plexo solar se como que expande sentí eso como como si llegue algo que a mí me está detonando y entonces si a mí me está detonando esta sensación pues me hace pensar que también a la otra persona que la escuché porque la necesito de escuchar le va a suceder algo parecido ¿no? entonces es como que ese ese es el momento en donde tienes que agarrar esas palabras y decir es ahí y como no no tener duda de bajarla y tiempo después como la dejé respirar y tiempo después pues la volví a leer y dije me hace mucha congruencia ¿no? porque de pronto compones algo lo vuelves a escuchar y dices wey que me sucedía así siete minutos de nada ¿no? y muchas y la mayoría de las veces pasa eso o al menos a mí me pasa así prueba y error prueba y error prueba y error hasta que un día hay una que algo te detona por dentro que intuitivamente dices wey es que esto si está hablando de definitivamente algo que me pasó ¿no? entonces para mí como que fue un proceso muy lindo de también de desahogo de desintoxicación como que de limpieza de decir bueno ya o sea ya me quiero sacar a esta persona de encima ¿no? o sea como de de mi de mi sentimiento y de mi sentir de tener esta idea que esta persona y yo podemos estar juntos ¿no? como entonces para mí fue eso ¿no? o sea como ese himno de decir wey o sea simplemente no lo olvides ¿no? esta es la situación pero si estás cantando esto si lo estás escribiendo si lo estás componiendo es porque ya no quieres olvidar ya quieres recordar que no es la persona indicada para ti por X o Y razón ¿no? y eso lo complementaste muy bien con la parte la parte visual que como ya te dije la veo súper cuidada se ven tus skills de de comunicadora de del cine y y esa parte como fue que la la bajaste porque podría llegar a ser medio confuso el video si no no entiendes mucho la canción o no sé claro pues de pronto yo siento que un poco tiene que ver con que como creador también tienes que ser muy generoso en el sentido de que dejes también a las personas aportarle a lo que tú hiciste ¿no? lo mismo con la producción musical o sea de pronto siento que le adjudicamos todo o sea me puedes adjudicar todo a mí como si fuera mi creación pero la realidad es que no o sea la realidad es que la aportación estuvo definitivamente en en la visión de del cinefotógrafo de Bruno la o sea en la visión de Gina en la visión de de Bren como productora de encontrar un lugar indicado que que donde las paredes hablaran donde se sintiera que pudieras ver a través de esta relación que se está destruyendo y es como como eso o sea como ser muy generosa en el sentido creativo como no decir esto es lo que yo quiero hacer y se chingan todos como que yo siempre he tratado de compartirlo y tener una retroalimentación y que todos constantemente nos estemos alimentando de cómo podemos incrementar esto potenciar esto ¿no? entonces para mí fue más un proceso de darle mucha libertad a todas las personas que fueron parte de este hermosísimo proyecto y creo que eso o sea creo que esa es la esa es la la importancia al final de hacer arte ¿no? que se comparta que estés con las personas indicadas y que digas wey hagamos algo chido porque nos prende a hacerlo porque estamos emocionados de hacerlo porque queremos contar algo y entonces das esa como también esa pauta pero también esa libertad creativa entonces todos aportan cosas ¿no? todos y después empezaste a sacar ya tienes otras dos canciones ¿no? ¿arriba o tres? ¿son dos o tres? son no sí o sea mía son tres justamente y tienes una y tienes una collab con con Christian Jen sí sí yo también soy muy fan de Christian Jen de hecho nos conocimos bajo ese contexto de que claro sí que él estaba presentando su nuevo disco claro antes de la pandemia justamente unos dos meses antes de la pandemia y entonces ya conozco mucho más de tu evolución y felicidades felicidades evolucionaste muchísimo qué padre llegaba bueno en ese punto todavía hacía como fotos en los conciertos o sea sí claro me acuerdo pero sí ahora es como esto esto sí podcast me encanta felicidades gracias pero hiciste esta collab y y esas otras canciones ¿cómo fue el proceso de ya dedicarte al 100% a tu proyecto musical claro porque lanzas alzheimer y después es como que ok que hago después que lanzo después que ya tenías como tus canciones escritas entonces ¿cómo fue ese proceso de decir bueno ahora vamos a hacerlo como un como en forma real bueno pues ha sido un proceso de ir y venir primero que nada hablando un poco de la colaboración con Cristian fue una cosa muy muy mágica porque uno de mis roomies conocía a Cristian y extrañamente le le marcó para decirle oye me encontré con esta canción italiana de de Matia Bazar y es es esta canción que se llama Solo Tú ¿no? y quiero que la escuches está increíble la deberías de hacer cover y Cristian le dice oye justo estoy haciendo un álbum de covers como que qué locura que me hablaste para esto ¿quién se te viene a la mente? y pues entonces mi roomie Gabo que también es un increíble músico este me contacta y me dice oye ¿por qué no hacen esta canción juntos? entonces ya nos conocimos e hicimos la producción de la canción la verdad es que Cristian es un gran productor es una persona muy que admiro profundamente y estuvo muy muy linda la colaboración que hicimos ¿no? o sea en definitiva creo que es una persona muy muy sensible y próximamente me veo haciendo algo o sacando algo que hice con él todavía no puedo decir qué pero sí en definitiva fue muy grato colaborar con él pero también en paralelo a esto yo ya estaba como con estas canciones compuestas pero pues sí medio guardadas en el cajón tratando de encontrar como a un productor o productora para mi proyecto y creo que eso tiene una complejidad muy grande porque al final pues yo no estudié música no estudié producción entonces estos contactos yo como que iba viendo escauteando así con una lupa de que quién podrá ser ¿no? y de pronto te das cuenta cuando algo tiene que pasar porque sí y y justamente en esta búsqueda como que un poco cuando dije bueno ya o sea no sé si me va a llegar el productor o productora indicada pero pues también yo no puedo detener como el hacer mi proyecto de música y entonces colaboré con distintos productores pero también como que sentía que no me encontraba en cuanto a mi sonido y esto se lo comparto también de pronto a los músicos porque sí tienes que ser muy honesto y decir bueno o sea si no estoy conectando con las propuestas o con los tiempos o con la forma o con cualquier cosa que tú sientas intuitivamente que no es ahí no es entonces ya como para que no se pierda tiempo ni para la otra persona que es productor o productora ni para ti ¿no? o sea sino como decir güey pues esto es tengo que buscar a la persona con la que conecte o sea full y cuando encuentras eso o sea es agarrarte de ahí ¿no? lo mismo con un cuando colaboras con un director o con una directora o sea con cualquier otro artista colaborador como que tiene que haber esa magia y esa como sincronicidad y si no la hay pues entonces a buscar en otro lado o sea tan simple como eso entonces para mí pues nada justamente yo conozco por azares del destino a a Rusi porque la historia está muy chistosa pero resumidas cuentas un día me rompí la nariz y el día que me rompí la nariz me fui en ambulancia y me robaron mi coche y en mi coche estaba mi patineta y yo amaba patinar últimamente con la canción de Me Amo de Rusi me encantaba o sea salirme con mi long word andar como que es mi así no sé me fascinaba y básicamente yo le hablé a Rusi para decirle eso como de güey me doy cuenta que llevo mucho tiempo postergando hacer mi música me doy cuenta no sé como que le hice una carta de desahogo pero a una desconocida o sea yo ni tenía ni tenía tanto idea de quién era solo había escuchado su música y dije güey esta es la persona con la que me quiero desahogar en este momento con la nariz rota sin patineta y sin coche ¿sabes? como que random entonces le dije pero siento que o sea Me Amo es una canción bellísima que siento que profundamente me ha curado el alma y gracias por inspirarme tanto ¿no? y de pronto me dice caiga a mi casa mañana y yo como que jalo y entonces al día siguiente nos conocimos y a partir de ahí empezó una amistad súper chida y con la cual pues conectamos inmediatamente las dos y no sé o sea para mí fue muy crucial ese momento porque yo también estaba tratando de volverme seria con mi proyecto musical a seria me refiero a materializarlos yo ya quería hacerlo y de pronto en algún momento cuando me invita a musicalízame este depa me dice te quiero producir una canción y pues básicamente yo le dije yo no tengo una canción yo tengo yo ya tengo como todo mi álbum escrito y lo quiero perdón y yo así de que fil barrera yo ya tengo mi álbum compuesto y lo quiero lo quiero hacer entonces me dijo ok va lo vamos a hacer y le dije quiero que seas mi inventora y me dijo va ok pero pues va requerir un chingo de trabajo no va a ser una cosa fácil hacer un álbum no es una cosa sencilla entonces necesito que tengas muchísima disciplina con todo que practiques un montón las canciones que sepas muy bien toda la información de las canciones que tomes clases de canto súper seguido si se puede dos veces por semana lo hagas porque pues va a exigir mucho y entonces ya y obviamente pues va a costar tanto y pues obviamente esa cantidad yo dije que onda está complicada y como artista independiente pues es complicado de pronto generar tu propio arte porque dices wey o sea pues es una inversión pero pues al final o sea no tengo duda que vaya a ser reedituable pero pues al final es como de dónde saco o sea más allá de que si yo lo tuviera lo pagaría ya sabes pero más allá como empieza esta gestión de cómo o sea materializo esto que quiero hacer esto que sueño con hacer entonces desde ahí pues se detonaron miles de posibilidades pero yo creo que la clave fue pues no dudar de mí y de lo que ya estaba haciendo aunque obviamente en el fondo me estaba cagando de miedo porque decía wey cómo voy a hacer un álbum o sea mi primer álbum y pues fue una sensación emocionante pero pues también a la par pues fue una una sensación de muchos nervios de muchas emociones y este álbum lo empezamos a trabajar desde el año pasado estas canciones yo las tengo algunas las tenía desde hace cuatro años otras canciones ya eran canciones un poco más recientes y pues literalmente empezamos a tejer poco a poco el orden de las canciones como las íbamos a producir y y nada a fin del año nos fuimos a Sonic Ranch a producir mi primer álbum y pasaron demasiadas cosas o sea yo bueno de entrada como acto fallido acto fallido me refiero a que o sea no sé o sea la cagué como pero básicamente perdí olvidé mi visa y perdí mi vuelo y tuve que tuve que bueno comprar otro vuelo solucionar las cosas y obviamente esto viene porque hay un autosabotaje de pronto en uno como de nervios de encarar una situación que dices wey esto es mi sueño pero a la hora que lo encaras pues si dices que onda o sea esto está esto es real esto está sucediendo entonces pues para mí fue como medio complicada esa situación pero pero al final todo termina saliendo y acomodándose en su lugar ¿no? entonces para mí pues digo creo que ya me extendí diez horas con esta pregunta de cómo materialicé lo de mi música pero en realidad fue un poco fue un poco así ¿no? o sea como de manera natural pero también con mucha disciplina y con con mucha constancia y yo creo que eso es es la clave de lograr lo que quieres ¿no? o sea decir ok aquí es hacia donde quiero ir que necesito para llegar ahí y cómo puedo conseguir eso que necesito para llegar ahí y eso pues son días son días de estar chingándole básicamente en eso que quieres y pues sí eso eso ha sido el proceso hay una parte que me gustaría platicar contigo que es tu primera vez tocando porque hiciste un foro indie rock ¿qué tal estuvo eso? porque no es un foro chiquito son setecientas y tantas personas sí sí pues bueno de entrada wow o sea es como como si todo por lo que le estás metiendo ese esfuerzo y esa constancia y esta onda de estar ahí macheteándole y configurando ciertas cosas o sea solo por ese momento todo vale la pena para mí al menos se sintió así pues obviamente ya había tocado con amigos ya había tocado había abierto un par de conciertos tuve la oportunidad de abrir en el Lunario con con Primozón y ese fue mi primer como show tocando con con la banda para ver cómo afianzaba pero mi show show como tal pues yo nunca lo había experimentado y menos en un venue así tan 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 chido y tan grande también ¿no? y como yo creo que también para mí fue muy importante sentirme abrazada por mi equipo ¿no? por Andrés por Luisito por Diego son estos músicos que que son mi banda y que me acobijaron muchísimo porque pues llevan más años de de carrera ¿no? y de presentarse y al final es lo que me decían o sea una cosa es lo que tú tocas y lo que tú grabas en tu casa y la otra cosa es esta sensación de estar parada en un escenario con reflectores y tratando de guitarra afinador pedaleta que se escuche bien que el micrófono esté bien alineado y como cosas que empiezan a suceder en un show aparte toda esa logística ¿no? que hay detrás de desde el momento en el que llega el día y tienes que preparar todo unas horas antes llegar hacer la prueba de sonido como toda esa experiencia como que es súper salir de tu zona de confort totalmente ya no estoy en mi casa haciendo música y aparte hay gente que va a estar esperando escucharme en unas horas sí y no solo eso como que también soltarte un poco de esta de esta sensación de de control o sea porque no puedes controlar las cosas que están vivas que están sucediendo en ese momento no puedes controlar absolutamente puedes controlar tu tocar bien pero capaz que no sé por X o Y pisaste un cable mal y se deja de escuchar tu guitarra ya sabes y esas cosas pasan y van a seguir pasando entonces es como como enfrentas como estas situaciones pasó algo muy divertido que me encantó y la verdad lo quiero compartir justamente parte del show no tenía en ningún momento planeado freestyler pero llegó un momento que la consola del del midi se desconectó güey sentí un rush así yo estaba feliz ya como que en un éxtasis de que todo está fluyendo increíble y de repente voltear y que te dían oye no prendes o sea ya como que se desconectó la compu crashó hay que aguantar esto y tú así pero que hacemos esta es la canción que sigue y como solucionas eso en el momento es la magia o sea es realmente la magia y para mí fue increíble poder haber freestyleado a partir de ese momento como decir güey o sea suéltate de ti de todo lo que pueda estar pasando y solo haz como lo que te está diciendo tu corazón o tu no o sea como no ponerte no friquearte por esas situaciones de extremo cambio ¿no? o sea como que fluir con lo que está sucediendo y creo que eso es algo muy clave pero lo que más me sentí agradecida pues definitivamente fue como el recibimiento de de las personas que fueron para mí fue muy loco ver que se acabaron todos los boletos ¿no? o sea para mí sí fue como una cosa que no me esperaba y fue definitivamente una grata sorpresa porque también es pensar wow o sea todavía ni siquiera he sacado mi álbum y existen como estas personas que están yendo porque fielmente creen tal vez en una u otra canción y dicen bueno va vamos a ir a ver qué onda ¿no? o sea como que fue muy bello eso y sí sentí que materialicé en gran escala como algo que llevaba soñando años y y wow o sea es algo que quiero hacer toda mi vida definitivamente o sea si me preguntas dónde eres más feliz yo te digo en un escenario así creo que con eso podemos cerrar esa última frase como lo que quiero hacer toda mi vida es increíble pero antes me gustaría que dejaras como un consejo a alguien que quisiera pues empezar en la música o que le dé miedo dar ese paso que tú ya diste y que sé que te costó trabajo entonces claro ¿qué consejo le darías? bueno definitivamente yo creo que yo creo que el consejo que le daría a un músico que quiere hacer música y que quiere compartirla en definitiva sería que no le tenga miedo a fallar ¿no? o sea porque la falla va a existir y si fallas ya ganaste y es lo que te decía un poco hace rato ¿no? o sea cuando cuando uno siente que falla realmente no está fallando porque está ganando o sea porque ya lo intentó ya lo hiciste posible ya lo materializaste y tal vez no cumplió con tus expectativas pero eso no quiere decir que estés un paso más cerca de donde quieres estar entonces yo a cualquier músico le diría haz música con lo que tengas con lo que seas en este momento con el dinero que tengas ahorita y no te exijas de más no tiene que ser un proyecto perfecto de disquera con millones de pesos ya sabes o sea puede ser un proyecto enteramente hecho en tu casa y hecho por tus propias manos y y eso ¿no? y busca también que la música sea colaborativa porque yo siento que eso también es algo muy lindo dejarle a alguien que escuche tus letras y que a partir de ahí cree algo como que eso eso ha sido algo que me ha ayudado profundamente ¿no? como recargarme también en otros músicos recargarme en otras personas que llevan más años en la industria y que tienen más experiencia y eso para mí ha sido el mayor regalo ¿no? o sea poder crecer en comunidad entonces yo diría eso comparte tus canciones hazlas sácalas no tengas miedo de fallar porque pues todo te va a acercar cada vez más a eso que estás sembrando reno muchas gracias por haberle caído al podcast la verdad ha sido uno de mis episodios favoritos o sea está bien chido eso como tener tan cerca alguien que viste por mucho tiempo en internet o sea como ya te fanía al principio pero no importa o sea tú date me estás haciendo el puto día la vida literal este algo que te gustaría agregar tus redes sociales donde puedes escucharte la gente pues sí la verdad me encantaría decirles que no dejen de escuchar este podcast porque profundizan muchísimo y está bien lindo sentirte tan tan segura en un en un lugar para compartir todas estas experiencias y también invitarlos a que a que estén al pendiente de mi Spotify estoy como reno rojas porque se viene un álbum bastante profundo y personal entonces para que estén ahí al pendiente bueno pues creo que con esto podemos terminar nos vemos la próxima semana o tal vez en esta misma semana en otro podcast la verdad no sé cómo vayan a salir pero bueno nos vemos pronto igual pueden seguirme a mí arroba angeljmacfly en Instagram y sobres nos vemos chau 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 yes yay se logró se logró se logró chau 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 Gracias.